Oye los Oye negrita linda vente vamos a bailar Oye negrita linda vente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Oye negrita linda vente vamos a bailar Oye negrita linda vente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Pues tu mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se echó muy popular Esta cumbia que se echó muy popular Esta cumbia que se echó muy popular Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito nina Y para que la goce la pequeña darle sal a sal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Pues tu mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular Esta cumbia que se ha hecho muy popular Esta cumbia que se ha hecho muy popular Música Música ¡Suscríbete al canal!